Hola que tal amigos y suscriptores de youtube les hablan nuevamente JG Tutorial con un excelente video acerca de una aplicación que para mi personalmente me ha sido demasiado útil a la hora de tener algunas evidencias o a la hora de tener información que en realidad para mi es justificable ante alguna situación y les vengo a hablar hoy de una aplicación que te permite grabar las llamadas que tu hagas de cualquier operador tanto que tu llames como que tu recibas llamadas esta aplicación te va a resultar bastante útil a la hora de pues si tienes alguna conversación y dijeron algo que tu no habías dicho pues aquí tendrías la evidencia o si en ocasiones la persona dice que tu dijiste algo y no fue así así que si deseas usar esta aplicación si deseas probarla en la descripción del video te dejaré el link para que puedas descargar esta aplicación la verdad no pesa mucho es una aplicación que te va a salvar la vida en cualquier o en alguna ocasión así que en la descripción del video esta luego cuando hayas instalado la aplicación te va a aparecer un icono como el que esta aquí bueno este icono lo abres y el te va a mostrar todo el registro de todas las llamadas que se han hecho la ventaja es que este te graba desde el tono apenas escuches el tono desde ahí empieza a grabar el así que le dare una pequeña muestra de una conversación que el grabó o llamemos de una llamada que el grabó y es esta si se dan cuenta hay una conversación que el grabó completamente así que no hay ningún problema con esta aplicación te la graba absolutamente todas ya si deseas tú borrar algunas conversaciones que pues no son de importancia para ti pues puedes borrarla pero te será muy útil ante cualquiera alguna situación tanto legal como personal así que gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte no olvides darle like estaré con nuevas aplicaciones que serán de utilidad para tu dispositivo nos vemos en una próxima ocasión saludes de parte de este chico genio no olvides suscribirte a mi canal no olvides pasarte por el canal que tenemos en telegram en el cual estaremos activo conforme al internet y al network nos vemos en otra ocasión y